Este es el cuento de nunca acabar, si no me quieren me pueden odiar Que tú estás bien, que yo estoy mal, no vine a darles gusto y yo no voy a cambiar Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa No soy moneda de oro, soy la X de este mapa, soy el guardián del tesoro, el del barco sin pirata Siempre navegando solo, sigo siendo crema y nata, dándole vuelta a la rata que solo busca la plata Y así nací y así me voy a morir, que me digan lo que digan, no me voy a corregir Yo soy feliz perro, yo pa' que quiero acomodarme, no quiero quedar con nadie, solo Dios puede juzgarme Y si piensan que alguna vez voy a intentar disculparme, mejor busquen la manera pa' poder desactivarme Déjame burlarme y date por bien servido, que la forma de vivir güey solo yo la decido Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Y así pasaron los años, yo sigo haciendo lo mismo, feliz y conforme, ellos viven con conformismo Tengo un mecanismo avanzado de autodefensa, que no permite la traición ni las ofensas Pero esta trayectoria en la historia se vuelve extensa y hoy vienes sin respeto a cobrarme la recompensa Que me siento estrella por sesiones fotográficas, que ya me vendí por un par de rolas románticas Si yo sigo siendo el mismo, el mismo que siempre he sido, amigo del amigo, verdugo del enemigo Ya hay testigos, hasta tu artista preferido, de que el éxito obtenido no ha sido por ser vendido Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Porque le dan más importancia a mis cosas que a las propias, siempre andan al pendiente para luego andarte copias Me copia, sin manguerear no más toques, si tú valieras la pena te encontraría en donde estés Pero que pues, las cosas ya no son como antes, hoy están las giras y cosas más importantes Prefiero la música pero no te adelantes, igual vas a correr por andarle jugando al gángster Vas a acabar escondido como siempre, metido entre las faldas de mamá cuando te encuentre Tú sabes bien que mis letras nunca mienten, ni ruega porque solo en la calle nunca te encuentre Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Que tú estás bien, que yo estoy mal, no se confunda, yo soy quien soy y voy a hacerlo hasta la tumba Si no le gusta pues lo siento, no hay de otra, yo vivo mi vida, lo demás ya no me importa Esta es mi vida primo, yo decido con quien grabo, de que mierda hablo y con quien chicados me junto Punto, no te confundas si no me ves por ahí en manada La clica está pendiente y solo basta una llamada